Martes primero de febrero es el trigésimo segundo día y faltan 333 días para terminar este 2022. En 1724 se funda en el hoy Estado Huarico Calabozo. En 1817 nace en Cua Estado Miranda el militar y político Ezequiel Zamora. En 1818 nace en San Diego de los Altos el escritor Cecilio Acosta. En 1834 nace en Carora el escritor y político Idelfonso Riera Guinagalde. En 1839 José Antonio Paez asume como presidente electo en su sesión de Carlos Hublet. En 1938 nace en Caracas el político y escritor Américo Martín. En 1956 nace en Caracas la poeta Soledad Morillo Belloso. Nace en los Grandes Ligas. En 1966 en Maracaibo Eduardo Zambrano. Y en 1982 en el Tigre Jean Machí. En 1984 nace en Bailadores Estado Mérida el político Daniel Ceballos. En 1988 muere la gran actriz Hilda Vera. En 1990 se realiza el Miss Venezuela y gana Andreina Goetz Blum. Es la fiesta celta de la fertilidad. Es el día mundial del galgo. Es el día internacional del cambio de contraseña. Y es el día de año nuevo chino, el año del Tigre. Mi nombre es Alejandro Gamboa, Gamboa asesor. Y esto es Efemerides Orgullo Venezolano.